Hola señores, con esto ya terminamos, espero que lo hayan disfrutado. Fueron 5 años sin tocarse, no es más, y nunca venga a tocarle algo de ser. Espero que esa le guste, esa canción se tocó mucho en vivo, pero fue parte de la siguiente. Saludos a Cristian Pérez, para volver. Saludos a Cristian Pérez. 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 ¡Gracias! 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 Cristo decide el cuándo, mientras muere, así muerta siempre el trato. No me vuelve a reír de los reclados. No me vuelve a reír. No me vuelve a reír. No me vuelve a reír. Por favor, queremos en este momento llamar al señor Tony Almond. No me vuelve a reír. 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 Un saludo al Mayim, no me quiere que se encuentre, ni la picota que se encuentre el Mayim. Ah, que prenda el micrófono de Orlando, por favor. Ahora sí, por favor. Ok, esta sigue de hablar con la última canción. ¡No! Entonces, para empezar, traerlo a desempolvar, te vamos a traer el tecladista original de nosotros, el señor Rudecindo Valenzuela. ¡Listo, muy bien! ¡Come on down! El señor Rude, te grabó con nosotros relato de una evolución, y tocó la mitad de todos los concertos que tocó sinestesia. Rudecindo, se fue al Canadá, y ahí tuvimos también... Se por si tuyo... Exacto. Pero eso era lo que ya, dale bien. Exacto. Háblatele conmigo. Bueno, nada señores, con esto terminamos. Señores, no tenemos manera, la gente de Santiago que vinieron, cogieron su lucha, ¿verdad? El grupo se ha sido rotado. Toda la gente. Recuerden que esto es una reunión, pero una despedida también. Quizá en cinco años más volvamos a montar otro concierto. Demasiado, ha pasado el momento. Nosotros estamos soltando con nosotros. Y... De verdad, gracias. El apoyo ha sido... O sea... Full. Me enojé desde que lo vio tú. Muchas gracias. Buenas de jambias, con通ores. Nos lo agradezco. Aplausos. Aplausos. Sur. Me говорю. C哨 rése. Un saludo. Metabolismo. Minionera Star. El otroico. Fue que has llegado. Fue que eseffective medio dos entros. ¡Gracias! 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 En mi signo de los ojos de tu alma ¡Se le va a perder en un tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!